Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Piero Alessandro Magallanes-Groy. Él es futbolista del Club Deportivo Comerciantes Unido, quien acaba de salir campeón de la Liga 2 y en consecuencia acaba de dar el paso a la Liga 1. Bienvenido, Piero, y gracias por aceptar la entrevista. No, no, gracias a ti, Gilberto. Un gusto estar acá contigo, con ustedes. Y espero salga bonita esta entrevista. Hombre, yo te agradezco por la deferencia que has tenido para aceptar la entrevista. Sé que por un tema de tiempo no podíamos coincidir, pero ya estamos aquí. Piero, ¿cómo estás viviendo el momento ahora que ya están de regreso prácticamente a la Liga 1? Bien, 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 feliz. Bastante emocionado. Es el primer logro que he tenido en mi carrera, espero no mucho más. Disfrutando ahora con la familia, acá con mis hermanos, mi novia, mis papás, acá de vacaciones. Creo que hicimos un bonito grupo este año y pudimos lograr el objetivo de volver a Primera. Bueno, tú lo acabas de decir, acaban de regresar a Primera. Desde 2018, cuando Comerciantes Unidos se desplirió de la Liga 1, de la primera división que se llamaba en ese entonces, han pasado, han transcurrido casi cinco años y mira tú, ahora tú formando parte del plantel, el club otra vez regresa a la Liga 1. ¿Cómo lo estás viviendo tú, ya tú, personalmente? A tus 22 años, ¿cómo estás viviendo eso? ¿De qué manera lo tomas? Primero emocionado, como te dije antes, feliz, feliz de poder haber aportado y de haber logrado el ascenso. Pero ahora ya pensando en lo que viene el otro año, pues no, en las cosas que puedan venir y poder afrontarlo de la mejor manera. Lo acabas de decir, justamente, ya las expectativas están puestas en el próximo año, ya una vez que inicie o arranque el torneo de la Liga 1 del 2024, ¿no? Pero, quiero invitar a todos los amigos que nos están viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Pero, quería preguntarte con relación al tema de la forma como es que llegaron ustedes a la Liga 1. En algún momento, el torneo, al inicio, estaba la cosa un poco muy reñida. Bueno, ¿en qué momento crees tú que se da el quiebre y empieza esta suerte de, vamos a decirlo por términos coloquiales, de viada, ¿no? Porque se vuelven imparables, 15 partidos consecutivos sin perder, solo tienen 3 derrotas y 3 empates. Cuéntanos un poquito, ¿en qué momento crees que se da esto? Yo creo que, a raíz de que primero empatamos con Auris en casa, yo creo que ese fue un partido complicado para nosotros. Yo creo que ahí la gente comenzó a verlo de otra manera, pues, ¿no? Y de ahí, con Chancas, tuvimos un gran partido en casa y comenzamos a ganar. Y creo que de ahí ya fue difícil pararnos. Claro, además, digamos que el momento clave, desde mi punto de vista, será cuando ustedes enfrentan al COPSOL, nada menos, y van perdiendo. Y encima, pierden un hombre o un jugador menos, remontan eso y pasan primero. Y luego enfrentan a la Alianza Universidad de Yanguanco y le ganan de local, perdón, de visita, y luego lean 3 a 0. Y ahí viene el repunte. Cuéntanos esto, ¿a qué crees que obedece esto? ¿A qué crees que se da todo esto, esta racha imparable? ¿A qué crees que se debe, según tu opinión y tu percepción? No sé, primero viene el de COPSOL, el que pudimos ganar acá y perdiendo unos 0 en Lima. Y con goles de Kevin, pudimos voltear el partido casi al último. De ahí nos toca en Auris, el partido que te digo, que se nos complicó y empatamos. Y de ahí viene el de UDH. Creo que fue complicado porque UDH era el... estamos ahí peleando los dos. Y el ganar 3 a 0, tú sabes que es un resultado un poco grande. Y ahí comenzamos nosotros a ganar. De ahí nos tocó en casa, con comerciantes, que hizo un gran partido también, pero pudimos sacarlo adelante. Y de ahí yo creo que el equipo anímicamente estaba muy bien. Habíamos hecho un gran grupo y creo que todos los que estábamos en el plantel estamos preparados para afrontar los partidos. Es verdad, digamos que las cosas empiezan a ser desfavorables, 15 partidos consecutivos sin perder. Eso quiere decir que no es casualidad, que esto seguro corresponde al trabajo del técnico. Tú que lo conoces y que ya has tenido la suerte de trabajar con él y otros clubes, ¿qué opinión te merece el estratega, el técnico que ahora está a cargo del equipo? Yo creo que bien. El profe te da bastante confianza. El comando técnico que tuvo este año fue muy bueno. Creo que nos apoyó en todo. El profe era muy directo, muy sincero con lo que quería de ti, con lo que tú ibas a poder dar al equipo. Y creo que eso hizo que cada uno tenga en su cabeza lo que podíamos hacer, lo que podíamos lograr y en qué podíamos aportar. Entonces, los trabajos eran buenos. Yo creo que había buena competitividad también adentro del equipo. Si no estaba uno, el que estaba atrás también lo seguía ahí con fuerza. Entonces, yo creo que esas fueron las principales razones por lo que, como dicen, no perdimos una buena cantidad de partidos. Bueno, Carlos Silvestri te conoce y tú lo conoces, ¿no? Me refería al técnico, básicamente, quien además ha sido un técnico en la selección sub-20 o sub-18, pero ya lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Digamos que te conoce el técnico, tú lo conoces, y para él y para ti seguro eso también es un cruz al momento de trabajar, ¿no? Bueno, Piero, cuéntenos, ahora vemos una foto besando la copa. Cuéntenos todas esas emociones que se suscitaron a raíz justamente del campeonato. No, yo creo que era el sueño, el sueño de todos los que estábamos ahí, el poder campeonar. Tuvimos una racha de cuatro partidos antes de jugar con Guaral que no pudimos ganar, entonces como que se alargaba cada vez más el campeonato, ¿no? Pero, no, el día que estábamos con Guaral, este, que pudimos ganar, feliz, la verdad, feliz. De ahí el día que nos dieron el trofeo con San Martín en la última fecha, bueno, eran sentimientos encontrados, ¿no? De estar lejos de familia y poder haber logrado el título. Ahora, como dato curioso también, ustedes prácticamente ya tenían el campeonato en las manos, a pesar de que faltaban dos fechas. Si no me equivoco, es justamente con Unión Guaral, que ustedes ya prácticamente se aseguran con la clasificación. Y luego, vinieron dos partidos posteriores, el final que fue con Piratas, si no me equivoco, en Chiclayo. Y, incluso donde tú anotaste, cuéntanos un poquito de ese momento, ya del partido final, ya con sumado el torneo, ya con el trofeo en la mano. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, primero fuimos con Piratas y ahí cerramos en casa con San Martín. La verdad, nosotros queríamos seguir ganando, queríamos lograr la mayor cantidad de puntos posibles. Con Piratas fue un partido difícil, complicado, hicimos bastantes, bueno, el trofe hizo bastantes cambios, ahí me tocó arrancar, y a un par de compañeros que no habían viniendo jugando. De ahí pudo debutar Carlos, Carlitos, con 15 años. De extremo también debutó. Pudimos ganar, si no me equivoco, 4-1. Y ahí con San Martín también en casa, un partido bastante difícil, cerrado, y bueno, pudo anotar el gol de un triunfo, ¿no? Y cerrar en casa con una victoria. Es verdad, ¿no? Digamos ya, las celebraciones ya transcurridas, porque ya pasó un mes, ahora seguro están pensando, mentalizándose ya en lo que será la Liga 1 para el 2024. Cuéntanos esta anécdota que, no sé si es verdad, que una vez estuvieron concentrándose, y en la plaza de armas, ahí en el hotel donde estaban concentrándose, tuvo una suerte de fiesta, y tuvieron que cambiarse de... Hotel, cuéntanos un poquito brevemente esto, por favor. No, sí, o sea, saliendo de entrenar, teníamos que ir al hotel, un hotel que estaba cerca de la plaza, pero había fiesta en Cútero. Entonces, no, no íbamos a entrar al hotel, no íbamos a entrar, pero antes de llegar, nos mandaron un mensaje al grupo que íbamos a cambiar de hotel. Nos fuimos a un hotel que estaba un poco más lejos, pero que era más tranquilo. Más que todo era por la bulla, porque ahí en Cútero las fiestas es en la plaza, entonces el hotel estaba muy cerca, entonces no tuvimos que cambiar de hotel. Bueno, son cosas del fútbol, y bueno, se dan como para la anécdota, pero para todos los que nos están viendo, de repente no conocen que tú vienes de un estirpe de futbolista, tu papá es nada menos que Alex Magallanes, quien jugó en Cristal, en Laú y en otros equipos. Cuéntame para ti qué se siente tener que llevar el apellido, y qué tanto puede pesar esto como mochila, en el sentido de que tienes que superar a tu papá, porque tu papá, Alex Magallanes, incluso forma parte de la selección también. Cuéntanos un poquito de tu apellido y la relación con Alex Magallanes. Yo creo que ahora el tema de pesar no es tanto, es más una motivación que yo tengo de tratar de ser como él y poder superarlo. De chiquito de repente sí he pesado un poco más, era un poco más complicado, pero ahora no, ahora es una motivación para mí el poder llegar a ser como él o poder superarlo. Con mi papá, una muy bonita relación, hablamos siempre, ahora que he estado allá también, todos los días conversábamos, me apoya un montón, me da bastantes consejos, entonces yo creo que no es una mochila al final para que pesa, sino para bien. Yo creo que lo tengo ahí como motivación y espero algún día poder lograr las cosas que él ha logrado. En efecto, yo decía el tema del peso del apellido porque está en ti, digamos, la responsabilidad de alcanzar el nivel o superarlo, ¿no? Y ha pasado con otros futbolistas que sus papás han sido, valga la redundancia también, futbolistas, y no han podido lograr eso. Pero estoy seguro que tú, y te conozco, hemos conversado mucho, estás dispuesto y predispuesto a hacerte un nombre propio. Quieres ser Piero Magallanes, y eso me lo han dicho muchas veces. Piero, cuéntanos, ¿qué referencia tienes tú de tu papá? Porque tú tienes 22 años, tu papá ya está acariciando a los 50. Digamos que no lo viste jugar, ¿qué referencia tienes de él? Te comentan, ves videos, de qué manera te puedes alimentar de esa información que hoy en día está en YouTube, por ejemplo. No, sí, sí, lo vi jugar poco, la verdad, lo vi jugar poco. Pero sí, desde chiquito, yendo a los entrenamientos a verlo, a los partidos. Me acuerdo que vivimos en Puno en el 2012, más o menos. Mi papá ya era, en sus últimos años, estaba jugando Copa. Y bueno, iba a verlo todos los partidos, los entrenamientos. Y nada, ¿no? O sea, a veces en la calle lo paran, me cuentan anécdotas de él, ¿no? De lo que ha sido como jugador. Y obviamente me alegra mucho. Porque al final, si estoy donde estoy, si estoy siendo futbolista, es gracias a él, ¿no? Y por él también, porque por él decidí esta profesión y creo que el sueño se está cumpliendo. ¿Cuáles son las recomendaciones que te dan? Me supongo que como cualquier papá, muy al margen de que haya sido futbolista, ¿qué recomendaciones y consejos suele decirte muy a menudo tu papá? Cuéntanos un poquito de eso. Primero, que sea responsable, que sea responsable, que este es un trabajo que es mediante el cuerpo, ¿no? Que me cuide, el tema de las horas, de la alimentación, de entrenar. Y de ahí, cuando juegue, que me divierta. Porque al final son momentos que me divierta, que trate de aprovechar al máximo las oportunidades que me dan y que sea feliz, ¿no? Que al final todos vamos para ser felices. Y bueno, estoy seguro, como lo hemos conversado muy a la interna, estás muy ávido y deseoso de hacerte un nombre propio y estoy seguro que lo lograrás. Además, un poco para que la gente se ubique, tú juegas de extremo, ¿no? Juegas de 10. Cuéntanos un poquito de tu posición y cuáles son esas características o virtudes que tú sueles o crees tú tenerlas en todo caso. Sí, de extremo de 10, yo creo que soy bastante atrevido, encarador. Me gusta también el juego en equipo, ¿no? O sea, asociarme bastante. Ahora último, el año pasado, no hice muchos goles, pero este año creo que se me dieron mal los goles. Puedo estar más cerca del área, ahora trato de pisar más el área. Tengo buen recorrido también, así que yo creo que el otro año va a ser un mejor año para mí. Bueno, quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos y no olviden de dejar sus comentarios. Piero, tú acabas de hablar del próximo año, ¿cuáles son las expectativas? ¿Vas a continuar en el club? ¿Cuál es tu futuro? ¿Ya lo tienes definido? ¿Cómo lo estás manejando? Tranquilo, por ahora estoy en vacaciones, estoy entrenando ahí en un personalizado que se llama Unit, en el pueblo Canzurco. Y para el otro año sí, lo más probable es que me quede allá en Cutterbo. Esperemos que se dé. Estamos conversando y poder jugar Liga 1, pues no que estoy esperando tanto tiempo poder jugarlo. Bueno, estoy seguro que el fútbol siempre, como la vida misma, suele dar oportunidades y esta será una gran oportunidad que estoy seguro no la vas a ver, no la vas a desaprovechar. Eso me queda claro. Pero quiero conversar contigo sobre otros temas relacionados justamente a tus inicios de tu carrera. Te inicias en Universitario de Deportes y en las Reservas, ¿no? Pero antes, cuéntanos un poquito de todos los pasos por los clubes. Incluso jugaba en Unión Guaral, en Coxol. Y cuéntanos un poquito de tu historia, de cómo es que llegas, bueno, cómo has pasado antes de llegar a Comerciantes. Sí, de chiquito, bueno, mi papá a veces viajaba, ¿no? Jugaba en provincia, entonces he jugado bastante en provincia también. Acá en Lima jugué en Ventín. Bueno, estoy entrenando en Ventín como hasta los 12, 13 años. Ahí es que te digo que mi papá va a jugar a Puno. Ahí me voy a Puno con él. De ahí al regresar fui a probarme a Alianza. Me dijeron que jugaba muy bien, pero que era muy chico, era muy chiquito en ese entonces, muy flaco. Entonces al final no se me dio. Fui a Cristal, pasé la prueba y al final tampoco se me dio. Y de ahí ya no jugué. Jugaba Losa y con mis amigos. No quería saber mucho del fútbol en ese entonces. De ahí mi papá agarra una categoría en plata, en un equipo de Cobresol. Voy a jugar ahí. De ahí paso por regatas en el 2018. Y en el 2019 llevo a la U. En el 2019 llevo a la U. En el 2020 creo que fue complicado para todos el tema de la pandemia. Pero de ahí nos hicieron un contrato en octubre, más o menos como a 8 de la U. Entrené ahí en la U. En el 2021 me fui a préstamo a Cobresol. De ahí el año pasado también me fui a préstamo a Guaral. Y hasta el año pasado con mi contrato con la U. Y este año ya me fui libre a Comerciantes Unidos. Bueno, tú nos acabas de más o menos resumir tu historia futbolística que a tus 22 años es ya amplia. Y hoy, mira tú, hay altas probabilidades de que te desarrolles. Bueno, acabas de confirmarnos prácticamente de que vas a continuar en Comerciantes Unidos. Vamos a ver en la Liga 1. Bueno, este, pero ahora este, cuéntanos esto de, tú acabas de mencionar, de entrenar por tu cuenta. Esto de alguna manera denota el profesionalismo y la responsabilidad que tienes por tu profesión, valga la redundancia. Pero que, pese a que ya ahorita ustedes, digamos ya el campeonato está solamente que fue alianza y cristal para la división. ¿Cómo tú te estás manteniendo en forma? ¿De qué manera entrenas? Cuéntanos un poquito eso, la forma, la manera. Sí, en la mañana estoy yendo a un centro, como te dije, se llama Juni, que en el polo, en Surco. Ahí vamos a entrenar con una, bueno, son personalizados, van varios futbolistas. Bueno, es que este año juegan segunda, hay unos que van a jugar en primera también que están yendo. Y sí, ahí voy de lunes a viernes. Bueno, a veces en la noche pichangueo, muy poco la verdad, pero sí, más que todo eso, todas las mañanas estoy yendo para allá. Bueno, digamos que es una forma de mantenerse en línea, ¿no?, con relación a las exigencias del fútbol de ahora que requiere, ¿no? A raíz de estos comentarios del físico, ¿cómo crees tú que se maneja el tema del físico? ¿El futbolista peruano está capacitado para la alta competencia? ¿Consideras tú? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. De repente es trabajar un poco más porque, bueno, no siempre somos buenos físicamente, sino más con la pelota. Y últimamente el fútbol se está volviendo más físico, ¿no? Entonces, yo creo que es cada uno trabajar un poco más por su cuenta, pero yo creo que sí estamos preparados para lo que se venga. Bueno, y es verdad, ¿no? El fútbol de ahora requiere muchos elementos que son importantes para que el profesional que se dedica a ello pueda consagrarse. Y uno de ellas es elemental y básico, muy al margen del talento, que es la disciplina. ¿Qué opinión te merece la disciplina en el fútbol o la ausencia de ella para algunos futbolistas sin ánimo de referirnos al hombre propio? No, yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante, bueno, la disciplina en todos lados, ¿no? En cualquier trabajo. Pero más o menos en el fútbol que trabajamos con nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlos cada vez más, ¿no? Y que estamos más dispuestos a cosas de salir en la tele o de X cosas, de poder cuidarnos más para que se vea bien nuestra imagen. Es verdad que el futbolista, pues, de alguna manera proyecta una imagen que muchos jóvenes, como tú estoy seguro que tendrás tu ídolo, admirarás a alguien, tienes algún referente y de alguna manera tienen que servir como ejemplos, ¿no? Pero, justamente hablando de la disciplina, cuéntanos esto de la oportunidad. Hoy en día, tengo ahora, con esto de la entrevista, conversando con jovencitos, y siempre hacen alusión a la oportunidad, que no hay oportunidad para el joven. ¿Consideras que no la hay o la oportunidad está allí y no la saben aprovechar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que siempre va a haber oportunidad. De repente para unas personas es más difícil que para otras, pero yo creo que la oportunidad siempre está. El tema es saber aprovecharlas también. Pero yo creo que sí, que sí hay oportunidad. Hay que buscarla también a veces, las oportunidades no siempre van a llegar a nosotros. Pero yo creo que sí, si la buscamos, la vamos a encontrar. Bueno, es verdad, tú lo acabas de decir, si la oportunidad no llega, pues hay que salir a la cúsqueda de ella. Pero bueno, quiero hablar de un episodio de tu carrera futbolista que tiene que ver con tu paso por la selección. ¿Qué categorías son? Cuéntenos un poquito de eso y cómo se dio eso. Sí, en el 2019 me convocaron a una preselección sub-20, que éramos sub-18 en ese entonces. Y después me convocaron a Sparring también con la mayor. Me convocaron a Sparring de la sub-23, que en ese tiempo jugaba olímpico, creo, si no me equivoco. Como dos veces más me convocaron a la mayor y a un microciclo de la selección sub-20. Todo eso en el 2019. Claro, bajo la dirección técnica justamente de Carlos Silvestre, si no me equivoco, ¿es correcto? Sí, el propio Carlos. Bueno, pero para ir concluyendo con el tema de la entrevista, no sé, ¿qué recomendación, qué consejo le puede dar a todos los jóvenes que como tú, porque eres joven, se quieren dedicar al fútbol? Me gustaría que tú, siendo joven y futbolista, le des un consejo a todos los jóvenes. Primero, que hagan lo que ustedes quieran, que se diviertan, que si quieren ser futbolistas, luchen por sus sueños, que es difícil, pero al final cuando se logra hay una satisfacción muy grande. Entonces, que luchen por sus sueños, que al final los momentos llegan, las oportunidades llegan, y que sigan adelante, que cuando estén en el campo disfruten y sean felices. Bueno, tú lo acabas de decir, en verdad, ¿no? Hay que divertirse en fútbol a la larga. Si bien es cierto, es una profesión, pero hay que tomarlo como tal, ¿no? Para que luego los resultados vengan por sí solos, ¿no? Pero, yo quiero aprovechar los últimos minutos para agradecerte, de verdad, Mariana Infimita, el gesto que has tenido de aceptar la entrevista. Y, bueno, yo te deseo todo el éxito del mundo. Ya prácticamente nos has dicho que vas a continuar en conversión. Nos has dicho que vas a continuar en conversión antes, que ya lo tienes casi avanzado. Y, bueno, espero verte en alta competencia y, como me decías, con Interna, y las veces que hemos conversado, quieres hacerte tu nombre, un nombre propio. Piero Magallanes, siempre me lo has dicho. Yo te deseo todos los éxitos del mundo, mi estimado Piero. Y muchas bendiciones. Gracias, gracias, Gilberto. Que sigan los sitios para ti también, que venga más gente a la entrevista y que todos se puedan suscribir para que el canal siga creciendo. Tú que apoyas a los jóvenes. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Bendiciones. Dale.